El papel de San Lorenzo en la Copa Sudamericana cambió luego de ser eliminado en la última fecha, luego de caer frente al Rosario Central. El ciclón es el mayor aliado del cuadro rosarino en este grupo A, ya que debe enfrentar a sus dos perseguidores. Esta tarde, desde las 7 y cuarto, chocará frente a 12 de octubre, como visitante, con televisación de ESPN y arbitraje del brasileño Radolfo Toschi. Desde que Leandro Romagnoli asumió luego de la renuncia de Diego Dabove, las noticias negativas no dejaron de llegar para el ídolo de San Lorenzo. El club anunció las bajas de los porteros José Devecci y Fernando Monetti, y de los defensas Andrés Herrera y Gabriel Rojas, por coronavirus, y no podrán jugar en el anteúltimo partido antes del parate por la Copa América. El entrenador se tendrá que acoger al cuadro de juveniles, con Lautaro López, Caliñuc y Francisco Rivadeneira, como posibles arqueros. Por otro lado, los mellizos paraguayos Ángel y Óscar Romero podrían estar de titulares en esta quinta jornada para seguir aprendiendo el estilo de juego que busca imponer el Pipi, durante su estadía en el banco de los suplentes del ciclón. De la otra vereda, 12 de octubre necesita ganar para poder seguir los pasos de Rosario Central, y acomodarse a dos puntos cuando queda una sola jornada. La última vez que se enfrentaron fue empate 1-1 en el nuevo gasómetro con tanto de Franco Trojanqui y José Ariel Núñez. Y bueno chicos, sin nada más para decirles dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima. Chao. López Körner para San Lorenzo, meterán con pierna zurda el envío, va despejando como puede 12 de octubre, la dejará correr Ángel Romero, atacando San Lorenzo, por la izquierda del ciclón, centro de Óscar, punto penal, gol, gol. Gol de San Lorenzo, con el ciclón, tras una pelota parada, la encontraron en el punto penal. cuando el partido llegaba a su fin en el primer capítulo cuando no quedaba demasiado más cuando el árbitro creo que daba esa y la última llegó el botín derecho de Alexander Díaz el chico de San Lorenzo que quiere empezar a amigarse con la red a coleccionar goles de a poquito sobre todo pensando en el futuro más que en este parcial 12 de octubre, 0, San Lorenzo 1 lo firmó y se llevó Alexander Díaz ¡El ciclo! ¡El ciclo! ¡Ay de 6.50! Mirá si jugáramos por algo que importante sería este gol en el epílogo de la primera etapa de la pelota que conecta Alexander Díaz para darle a San Lorenzo la ventaja parcial en un trámite en el que el ciclón argentino había insinuado alguna cosita más que el pobre equipo de 12 de octubre viene a buscar la palacio, palacio que lo encontró Ángel Pegle el área rival que pidió junto a un palo tras un derechazo notable raso por lo bajo para que San Lorenzo pegue en el amanecer del complemento para pegar nuevamente en el momento psicológico del partido donde dicen los que saben, claro en el final del primer capítulo y en el comienzo del segundo por Oscar Romero San Lorenzo saca una luz más de ventaja por el honor, por el escudo, por el hincha de equipo desafío por el oyente de AM6.50, radio migrano en 14 del complemento 12 de octubre, 0 San Lorenzo, 2 por Oscar Romero ¡El ciclo! ¡El ciclo! AM6.50 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hicieron entre los dos! de otro contexto me parece que tengo que revisar pero uno de los mejores goles de los últimos tiempos por la velocidad, por jugar de primera por cómo entró Oscar para definir entre los dos centrales de 12 de octubre cómo después remató contra el palo izquierdo del arquero un verdadero golazo que hacía mucho tiempo que San Lorenzo no conseguía para este 2 a 0 realmente un gol de otro campeonato de otra temporada no de este San Lorenzo mediocre que tantos dolores de cabeza nos dio